En la victoria lo merecemos y en la derrota lo necesitamos. Palabras de Napoleón Bonaparte y estaba hablando de qué hablaba Napoleón cuando hablaba de esto, hablaba del champán y es una expresión que fue muy utilizada por él y sus soldados franceses. Entonces lo que hacían era tomar champán, pero tenía una manera muy particular, utilizaban su sable. Ellos utilizaban un sable, esto es una daga medieval, pero ellos utilizaban un sable y ¿qué es lo que hacían? Hacían el famoso degüelle, de esta manera, y que hacían, tumbaban de alguna manera todo lo que es el gollete de la botella, junto con el corcho salía volando y de esa manera lo servían directamente y lo tomaban. Entonces, eso es lo que hacían ellos. Entonces Napoleón lo que hacía era precisamente esto, degollar la botella con su espada, con su sable, mejor dicho, porque lo que usaba Napoleón era un sable. En este caso vamos a utilizar, ahorita vamos a utilizar una daga medieval para hacer el famoso degüelle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar la botella de esta manera y degollar la botella. Ahorita vamos a explicar cuál es la técnica, en qué consiste y para qué parámetros debemos tomar en cuenta para que salga perfectamente nuestro degüelle. Empezamos. Bienvenidos una vez a su canal Alquimista. Hoy tengo el honor de presentarles algo que a mi gusto, y seguramente también a ustedes les va a gustar, una forma muy particular y muy especial de tomar vino espumoso champán. Entonces, fíjense bien, aquí tengo yo una daga medieval, donde vamos a utilizar, que vamos a utilizar para hacer el degüelle de la botella de vino espumoso. Originalmente, esto fue implementado por Napoleón Bonaparte. En este caso, vamos a utilizar una daga medieval. ¿Qué vamos a hacer? Colocar la botella de esta manera y vamos a tumbar lo que es el gollete de la botella y va a salir junto con el corcho volando. Vamos a hacer un corte perfecto. ¿Qué necesitamos para hacer un perfecto de huelle? Primero que nada, debemos tener nuestro vino espumoso enfriándose y debemos tener una temperatura entre 6 y 10 grados centígrados para poder aprovechar de una manera mucho mejor las características del vino espumoso, champán, cava o prosecco, como del que tengamos. En este caso, yo ya tengo preparado aquí en una hielera, en una cubitera, tengo milito y tengo preparado, ya tengo enfriado el vino. Aquí tengo el vino, lo vamos a sacar, lo secamos brevemente con el lito y ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar ahorita, vamos a buscar el sello. Ya saqué mi botella de la cubitera con la temperatura adecuada, la colocamos en la mesa, siempre recordemos que la etiqueta va hacia el frente y ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar ahorita la cápsula, una cápsula de protección que tiene el vino, generalmente es papel aluminio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo quitamos de esta manera, este protector, esta cápsula, la vamos a guardar discretamente en nuestra bolsa cuando vayamos a hacer el servicio de vinos y vamos a buscar la llave. Como todos sabemos bien, el vino pumoso tiene, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene una pequeña llave de alambre, esta alambre es una cobertura que tiene sobre la botella, se llama bozal y sirve para proteger de que el tapón de la botella, que el corcho no salga volando. ¿Por qué? Porque recordemos que esta botella tiene al menos 6 atmósferas de presión y 6 atmósferas de presión es mucha presión y si tenemos en nuestra cava la botella y sin el bozal, lo más seguro es que en algún momento va a explotar y va a salir, se va a derramar el vino y se va a perder. ¿Ok? Colocamos de nuevo la botella, vamos a quitarla. Siempre que vayamos a quitar un vino espumoso, vamos a hacer 6 medias vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí ya tengo el bozal totalmente flojo, solamente abro un poquito y lo voy a levantar. Y aquí tengo ya, ya extraje lo que es el bozal. Nuestro siguiente paso va a ser, vamos a tomar nuestro olito, tomamos nuestra botella y vamos a identificar el sello de la botella. Bien, yo tengo identificado ya lo que es el sello de la botella, el remate, la costura, como se le quiera llamar. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a tomar mi sable, en este caso que es una daga medieval, y vamos a hacer el degolle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre la costura de la botella vamos a deslizar levemente la daga y al llegar al gollete, que es esta parte pronunciada que está en la botella, vamos a tirarlo fuertemente. Entonces, empezamos. Entonces, fíjense bien con qué perfección salió, con qué perfección, de qué manera. Y el derrame es mínimo, simplemente por lo de la presión de la botella. Y aquí tenemos ya nuestra botella con un degolle perfecto. Ya podemos servir en la copa nuestro vino espumoso. Y disfrutarlo. Seguramente se preguntarán si hay algún tipo de riesgo, si hay algún tipo de riesgo porque la botella literalmente se cortó. Entonces, no, como les digo, la presión de 6 atmósferas que tiene la botella, cualquier residuo de vidrio que haya quedado, cualquier espiga, salió volando junto con todo. Entonces, aquí tenemos ya nuestro vino espumoso, como pueden ver, totalmente limpio, transparente, de un color totalmente claro. Y, pues, a disfrutar. Salud a todos. Les invito a que lo practiquen, que lo practiquen y que tomen de esa manera porque es una manera muy importante de demostrar nuestras habilidades cuando sabemos degollar una botella perfectamente. Esta técnica se utiliza mucho en restaurantes, gourmet, lo utilizan mucho los sommeliers, en eventos muy especiales. Incluso en Francia hay concursos por toda Francia, incluso por toda Europa, donde se practique el famoso de huella. Hay concursos nacionales en Francia para hacer esto. Salud a todos. Gracias por la atención. Nos estamos mirando. No se olviden que soy el alquimista. Y estaremos subiendo videos siempre para su mayor satisfacción. Pues no me queda más que brindar con ustedes, desearles salud. Y practiquen el de huella. Háganlo. No tengan miedo. No pasa nada. Y no corre ningún peligro si desarrollan la técnica perfectamente. Salud a todos. Aprovecho. Excelente mi vino. Excelente. Es un vino italiano espumoso.